Ah, sí, ¿a quién le compraron, no? Inmuebles Abel. Nombre de... Sí, comprador, ¿no? Carlos Rodé de Mola. ¿Es Álvarez? Sí, no vaya a ser otro. Lo mejor es que él ya conoce lo que tiene. ¿Tiene nada personal? Yo tengo. ¿Tiene nada más? Cero corrupción. ¿Y por qué los servidores públicos, solo ellos, tenemos, y qué bien que así sea, que presentar nuestros bienes? Y ojalá y se transparente todo lo que tienen las grandes corporaciones y más los que están vinculados con lo público. Porque ¿de dónde vienen los ingresos de periodistas así? ¿Ven una buena cantidad? Son de origen público. Entonces, transparentar todo. Y nada de corrupción, sea quien sea. Porque eso es lo que nos va a ayudar a sacar adelante el país. Porque, repito, ese es el principal problema de México. La corrupción política. La corrupción política.